Vamos a cambiar de información, hablemos ahora acerca de la campaña contra el virus del papiloma humano. Esto que está dirigida a las niñas de todo el territorio nacional, veamos. Actualmente estamos presentando entre 1800 y 1900 casos por año de cáncer sericuterino, lo que nos representa, mujeres que están falleciendo, alrededor de tres casos por día. Esto era la estadística más alta que llegamos a tener en el año 2018. Nosotros esperamos bajar, además con las campañas que también estamos acompañando. Según autoridades del Ministerio de Salud, el cáncer sericuterino es la principal causa de enfermedad y muerte en mujeres en edad fértil en Bolivia. En ese marco se intensifican las campañas. De acuerdo al convenio con el Ministerio de Educación, incluye en su resolución ministerial 01 la prevención del BPH como política de salud en unidades educativas. Incorporándonos a una de las medidas preventivas por excelencia para prevenir el cáncer sericuterino, como es la vacuna contra el virus del papiloma humano. El virus que contra estamos vacunados son cuatro tipos, el 6, 9, perdón, el 6, el 11, el 16 y el 18. Con esto vamos a estar preveniendo esencialmente contra los diferentes tipos de cáncer que son los más virulentos, llamarmos los que nos provocan la mayor tasa de mortalidad. En Bolivia, de acuerdo a los datos del Registro Nacional de Cáncer de Base Poblacional Dependiente del Ministerio de Salud, la tasa cruda de incidencia de cáncer es de 351.35 por cada 100.000 habitantes en el sexo femenino y de 185.80 por cada 100.000 habitantes en el sexo masculino, lo que significa que para este 2019 se estima que se diagnosticarían a 12.938 pacientes del sexo femenino que representan el 67%. Realmente tenemos que tener esta vacuna porque es muy necesaria. Esto nos previene el cáncer, lo que ahora está produciendo mucha mortalidad. Es importante para prevenir el cáncer uterino y para prevenir toda la enfermedad. Yo a mi hijita primera vez que le hago vacunar. Mi hijita, eh. No, no ha dolido. ¿Qué les dices tú a las hijas? Que se hagan inyectar porque es bueno, para que no tengan el cuello uterino.